Para las fiestas de Navidad, fin de año y las celebraciones tradicionales de la Virgen María en Nicaragua, se acostumbra el uso de productos pirotécnicos para anunciar los festejos de estas fechas especiales y significativas para las familias nicaragüenses y para el pueblo católico que con mucho fervor todos se unen para una misma celebración. Es por ello que ya se encuentran instalados 17 puestos de venta de pólvora en el campo Los Cerritos, en Rivas. Comerciantes aseguran que una de las fechas más concurridas y que les genera grandes ganancias es el 7 de diciembre, pero aseguran que las ventas están bajas. Doña Ileana Avellán afirma que este fenómeno lo asocia por el COVID-19, donde en algunos hogares marianos no se celebró a María como en años anteriores. Esperamos en Dios, verdad, que a raíz de que vayan los días, poco a poco, además de que por la situación, yo pienso de que ahora las purísimas las van a ser más que todo rezadas. Y entonces tenemos siempre la esperanza que día a día pues se vaya vendiendo porque la gente no quiere aglomeración, están tomando sus medidas y digo yo que dado a eso, eso hace que bajen un poco las ventas. La carga cerrada metro, que le llamábamos roja, está a 50, cosa que el año pasado se dio a 40. La triquitraca el año pasado se cotizó en un precio de 160, hoy está a 180. La candela romana el año pasado se cotizó a 7 córdobas, hoy por unidad cuesta 10 córdobas y así algunos productos aumentaron de precio. Como parte de las celebraciones cada 7 de diciembre, las familias ribenses se preparan cada año para realizar el grito a la Virgen María. El padre Jorge Casellón de la parroquia San Pedro en Rivas refirió que aunque este año Nicaragua sufrió severos daños por el paso de los huracanes Iota y Ieta, asegura que la fe está puesta en María y Dios y afirma que la paz debe de prevalecer en nuestros corazones. Nicaragua se alegra a pesar de la tristeza de los huracanes, siempre la alegría de la Virgen nos levanta el ánimo, la fe en Cristo, en quien creemos y a quien amamos, al Hijo de Dios, y amar a Cristo, amar a la Virgen, que Dios bendiga a Nicaragua, que este año venidero sea un año mejor, vivamos de esperanza y que ella nos conceda la paz siempre. Los fieles marianos, quienes desde muy pequeños celebran a la Virgen, aseguran que esta bonita tradición debe de prevalecer siempre en nuestros hogares. Con imágenes de Exo Martínez desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena.